Noticias Caracol. El Congreso tiene en sus manos ya el nuevo proyecto de reforma laboral que presentó en las últimas horas la ministra de Trabajo y que de nuevo desató una aguda polémica en el país por los cambios propuestos. Henry González nos cuenta cuáles son los cambios propuestos y cuáles son las pretensiones del gobierno con esta iniciativa, Henry. Catalina, muy buenas tardes. Así es. La ministra Lorena Ramírez ha asegurado que esta segunda versión se basó en el primer proyecto de reforma laboral y en las mejoras que ya se habían alcanzado a discutir en el semestre pasado. El proyecto tiene 92 artículos que según ella fueron concertados con diferentes sectores. Veamos entonces el tema del contenido o primero de los objetivos y los propósitos que tiene el gobierno nacional con este tema. En primer lugar, garantizar los derechos de los colombianos al trabajo digno, aumentar la formalización laboral, brindar nuevas opciones de contratación con reglas claras y ajustar muchos temas a las nuevas realidades del país y de la legislación internacional. Ahora sí, hablando del contenido, entonces, un tema grueso y clave de esta reforma es la contratación laboral. El contrato laboral a término indefinido será la regla general. Excepcionalmente puede haber contratos a términos fijos, pero por máximo tres años. Además, se fijan alcances, límites y condiciones para las empresas que envían personal subcontratista a prestar servicios en una tercera empresa. Por ejemplo, personal de aseo o de vigilancia. La empresa beneficiaria donde se presta el servicio será solidaria para responder en caso de problemas con los pagos o con los despidos injustos que se causen. El proyecto prohíbe, además, celebrar contratos de prestación de servicios entre empresas privadas y personas naturales para tareas que impliquen subordinación. Y se crean, además, contratos laborales y reglas específicas de horario, remuneración y demás para trabajadores del sector agropecuario, deportistas, para el sector artístico, obreros del transporte, puertos y abastos, al igual que para trabajadores familiares y comunitarios. Los trabajadores del servicio doméstico tienen ahora que ser vinculados mediante un contrato por escrito y sujeto a las reglas laborales generales. Sobre este último tema del trabajo doméstico, esto nos explicó la ministra Gloria Inés Ramírez. Ya no solamente para el trabajo doméstico, sino que pueda ser usado en otros servicios, por ejemplo, en el comercio. Ustedes saben que este contrato tiene una especialidad y es que usted puede trabajar a tiempo parcial, puede ser por días, y la seguridad social y los derechos se pagan de manera proporcional. Entonces, cuando están en las altas temporadas o bajas temporadas, por decir algo en el comercio, pueden hacer uso de este contrato para que efectivamente la gente que necesitan sea la que lleven, pero que le paguen proporcionalmente también su seguridad social y sus garantías laborales. Pero hay otros tipos de contratos que se regulan en esta reforma laboral. Hay otros contratos, por ejemplo, para los micronegocios que deben estar formalizados y que tengan máximo nueve trabajadores. Ellos podrán hacer aportes a la seguridad social a tiempo parcial, pero por semanas completas. Las plataformas de reparto a domicilio tipo RAPI, por ejemplo, finalmente podrán contratar personas bajo dos modalidades, dependiente y subordinado o independiente y autónomo. Cada uno, eso sí, con reglas claras de remuneración, protección, afiliación obligatoria a seguridad social, etc. Además, el proyecto de reforma promueve y regula el trabajo a distancia con modalidades como el trabajo a domicilio, el teletrabajo, horario flexible para cuidadores, etc. Veamos lo que explica la ministra sobre el tema de los micronegocios y la afiliación a seguridad social a tiempo parcial. Habla de que los micronegocios podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial, que en todo caso deberán computarse en semanas finalizando cada mes. El gobierno nacional priorizará y protegerá a los sectores de hotelería, restaurantes, bares y agricultura. Porque en los estudios que hemos hecho hemos encontrado que hay cuatro millones de micronegocios. Entonces, a estos cuatro millones, que además son casi unipersonales, vamos a darle la oportunidad de que ellos puedan de verdad ingresar. ¿Cómo? Pues cotizando de acuerdo a sus condiciones. Y nosotros daremos los incentivos que les permita no solamente a llegar, sino a mantenerse en ese proceso y después llegar a los microcréditos y de esa manera poder mejorar las condiciones de bien. ¿Por qué? Porque es que estamos reconociendo la economía popular. Y en esto, Wilson, también es muy claro que en ningún caso un micronegocio puede utilizar la cotización a tiempo parcial cuando el desarrollo de actividades laborales corresponde a la contratación laboral de tiempo completo. También hay otro eje central en esta propuesta de reforma laboral que tiene que ver con la jornada laboral y con la remuneración. El salario, tanto a hombres como a mujeres, se debe asignar por criterios objetivos, según capacidades, estudios, etc. La jornada laboral máxima será de ocho horas semanales y bajará a máximo 42 horas semanales desde las 47 horas que tenemos actualmente. Se limita también el trabajo de las horas extras a máximo 2 horas diarias y máximo 12 horas semanales, con algunas excepciones, como en el caso de los vigilantes y del personal de la salud. Los recargos nocturnos se deben pagar a partir de las 7 de la noche. Por trabajar el día que era de su descanso, por ejemplo, un dominical o día festivo, lo deberán pagar con 80% de recargo, pero ese porcentaje irá subiendo hasta el 100% desde el año 2026. Veamos precisamente qué detalles entrega la ministra sobre esa remuneración por trabajar un día dominical o un festivo. Y otro tema fundamental y muy polémico es el de los despidos y las consecuencias económicas que esto tiene. Los despidos sin justa causa ocasionarán indemnizaciones mucho más costosas que las que existen hoy día. Por ejemplo, para un trabajador que llevaba seis años cumplidos y que lo despidan sin justa causa, se le deberán pagar por indemnización 360 días de salario. Y si fuera con justa causa, hay todo un proceso ahora administrativo que se estipula en este proyecto de reforma y que podría durar entre cinco días hábiles y hasta 30 días hábiles ese proceso. Otros puntos buscan protección especial para mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, prepensionados y personal sindicalizado. Veamos a la ministra de Trabajo hablando ahora sobre estos despidos sin justa causa. Hoy entonces se ha planteado, traíamos una apuesta de 45 días base. Hoy en la reforma han quedado 35 días de base de indemnización y a medida que la persona tiene uno, dos, cinco años, diez años, quince años, vamos aumentando los porcentajes con el ánimo, efectivamente, repito, de que esta conducta no sea la que se aplique. Y en otros, aparte del Congreso, también se habla de la licencia de paternidad que deberá incrementarse gradualmente desde las actuales dos semanas hasta 12 semanas en el año 2026. Además, se amplían las licencias que debe conceder el empleador a sus trabajadores. Por ejemplo, a mujeres en caso de necesitar ir al médico por un grave dolor menstrual que muchas veces resulta incapacitante, algo que ya existe y se está incorporando en legislaciones en otros países. O cuando el trabajador o trabajadora deba acudir a citas médicas, o perdón, a citas en el colegio de sus hijos. Y finalmente, hay todo un apartado que promueve la creación y la protección de los sindicatos, el derecho de asociación, las relaciones entre la empresa y los sindicatos, y regula también los permisos, los procesos de negociación colectiva y el derecho a la huelga y su desarrollo. Veamos algo más de las licencias de paternidad explicado ahora por la ministra Glorienes Ramírez. El interés es que se llegue a 12 semanas, entonces empezamos 2, 5 semanas, 5 semanas, luego vamos a 8, luego vamos a 10, hasta llegar a las 12 semanas. Esa progresividad también es muy importante, porque a nosotros lo que nos interesa es que el derecho se universalice, para que efectivamente los padres puedan desarrollar toda esa afectividad y sobre todo esa relación inicial con los niños y niñas que son fundamentales para el resto de la vida. La nueva reforma laboral ha dejado un sinsabor entre muchos sectores que aseguran no hubo acuerdos con los gremios. Los expertos hablaron sobre las preocupaciones que generará este proyecto, especialmente en materia económica y de sostenibilidad del empleo. El proyecto de reforma laboral vuelve a dar de qué hablar. Los gremios ya empiezan a mostrar su preocupación con respecto a los artículos propuestos, como por ejemplo el generalizar el modelo de contrato a término indefinido. Vuelven y lo colocan un poco más fuerte y eso nos va realmente a generar condiciones inapropiadas. ¿Y por qué digo condiciones inapropiadas? Mira que el sector empresarial debe tener diferentes opciones y no que se le imponga qué clase de contrato debe utilizar. Algunos expertos advierten sobre las consecuencias para el empleo formal. Una reforma laboral que pretina justamente encarecer el costo del empleo formal, muy probablemente lo que va a generar es que se empeoren las dinámicas de generación de empleo y especialmente del empleo de calidad. Medidas como el recargo nocturno y dominical, que aumentaría al 100% en tres años, además de los costos no salariales, aseguran impactaría el empleo formal. La implicación económica va a ser generosa por la discusión de la jornada, es decir, esas dos simples horas que para muchos puede ser una ganancia, lo cual es una ganancia para la actividad del trabajador. También la implicación en el empresariado de esas dos horas postergadas en el tiempo puede ser una deuda realmente insostenible. Esos costos no salariales pueden agregar cerca del 50 o 60% frente al ingreso del trabajador y naturalmente eso es un desincentivo muy grande para la contratación de empleo formal, especialmente en las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Esas voces consideran que ese proyecto de reforma no está actualizado con la realidad del país. No reconoce la diversidad social y cultural del país, no reconoce la necesidad que tienen los micro, pequeños y medianos empleadores que son los que más generan trabajo y que están en mejores posibilidades de generar trabajo formal, de que ese encarecimiento o ese, digamoslo así, esa imposición de unos costos fijos tan rigurosos y tan onerosos, pues no facilitan la vinculación de las personas. Desde ACOPI advierten que esta reforma incrementaría los costos entre el 17 y 34%, estiman además que generaría un impacto sobre la tasa de desempleo entre 1.7 hasta 3.4% y en el caso de la informalidad consideran que aumentaría hasta un 14%. ¿Qué le gusta y qué no del nuevo proyecto de reforma laboral radicado en el Congreso? Los leemos en arroba noticias caracol.